El Día de San Patricio es una celebración mundial perteneciente a la cultura irlandesa, que se celebra el 17 de marzo de cada año. En esta festividad se recuerda particularmente a San Patricio, uno de los santos patronos de Irlanda, que ministró el cristianismo en Irlanda durante el siglo V. San Patricio es uno de los santos patronos de Irlanda. Se dice que murió el 17 de marzo, alrededor del año 493. Creció en la Gran Bretaña Romana, pero fue capturado por invasores irlandeses, y llevado a Irlanda como esclavo cuando era joven. Después de algunos años regresó con su familia y entró a la iglesia, como su padre y su abuelo antes que él. Más tarde regresó a Irlanda como misionero, y trabajó en el norte y oeste del país. Según la leyenda popular, San Patricio libró a Irlanda de las serpientes. Sin embargo, se cree que no ha habido serpientes en Irlanda desde la última edad de hielo. Las serpientes que San Patricio expulsó de Irlanda pueden referirse a los druidas o adoradores paganos de serpientes o dioses serpientes. Se dice que está enterrado bajo la catedral de Down en Downpatrick, Irlanda. Los otros santos patronos de Irlanda son Santa Brígida y Santa Columba. Luke Wadding, un erudito franciscano nacido en 1588 en Waterford, en la costa sur de Irlanda, influyó para asegurar que el aniversario de la muerte de San Patricio se convirtiera en un día festivo en la iglesia católica. Muchas iglesias católicas tradicionalmente trasladan el día de San Patricio a otra fecha si el 17 de marzo cae durante la Semana Santa. Muchos inmigrantes de Irlanda huyeron a otras partes del mundo, incluidos Australia, Canadá, el Reino Unido y los Estados Unidos, en los siglos XIX y XX. Muchas costumbres irlandesas, incluidas las celebraciones del día de San Patricio, se hicieron muy populares en estos países. Sin embargo, gran parte del interés en los eventos del día de San Patricio se debe principalmente a fines comerciales en el siglo XXI. El símbolo más común del día de San Patricio es el trébol. El trébol es el símbolo de la Santísima Trinidad. El color verde y la bandera de la República de Irlanda se ve a menudo en los desfiles del día de San Patricio en todo el mundo. Las marcas irlandesas de bebidas también son muy populares en los eventos del día de San Patricio. Los símbolos religiosos incluyen serpientes, así como la cruz celta. Algunos dicen que San Patricio agregó el sol, un poderoso símbolo irlandés, a la cruz cristiana para crear lo que ahora se llama una cruz celta. Otros símbolos relacionados con Irlanda que se ven en el día de San Patricio incluyen el arpa, que se usó en Irlanda durante siglos, así como una criatura mitológica conocida como duende, y una olla de oro que el duende mantiene escondida. El día de San Patricio se celebra en muchas partes del mundo, especialmente en las comunidades y organizaciones irlandesas. Mucha gente usa prendas de vestir verdes durante este día. Las fiestas, con comidas y bebidas irlandesas teñidas de color verde, son parte de esta celebración. Es un momento en que los niños pueden disfrutar de dulces, y los adultos pueden disfrutar de una pinta de cerveza en un pub local. Muchos restaurantes y pubs ofrecen comida o bebida irlandesa, que incluyen pan integral irlandés, carne en lata y col, pastel de carne acompañado de cerveza Guinness, tarta de mousse de chocolate con crema irlandesa, café irlandés, campeón de patata irlandés, también conocido como paundis, cali o pandi, estofado irlandés y sopa de patata irlandesa. Algunas personas hacen una peregrinación al purgatorio de San Patricio, que se asocia comúnmente con la penitencia, y la curación espiritual desde principios del siglo XIII. Es en Station Island en Loughberg, en el condado de Donegal, donde San Patricio tuvo una visión en la que prometía que todos los que acudieran al santuario en penitencia, y fe recibirían el perdón de sus pecados. El día de San Patricio es un día festivo para los bancos en Irlanda del Norte, Reino Unido, y la República de Irlanda. El día de San Patricio también se celebra en algunas partes del mundo donde no es un día festivo. Por lo tanto, el tráfico y el estacionamiento pueden verse afectados temporalmente en calles, y áreas públicas de pueblos y ciudades donde se realizan desfiles. ¡Suscríbete al canal!